Sé que quizás no soy el hombre perfecto Sé que quizás necesito dedicarte más tiempo Sé que quizás he cambiado, por mí has llorado He caído y tú has sabido levantarme en tus brazos Quizás he fallado y me has perdonado Quizás tu corazón ya se sienta muy agotado Y lo sé, pero tal vez dentro de ti quedan gotas de fe Y aunque yo sé que tú no lo ves Muy dentro de mí por tu amor lucharé Y aunque no sé si soy para ti Aunque no sé si serás para mí Tengo mil dudas que llevo en mi mente Pero soy feliz, feliz Por ti cambiaré, por ti lucharé Porque yo te amo, para mí te quiero Por ti cambiaré, te prometo ser Nuevamente aquel 14 de febrero Por ti cambiaré, por ti lucharé Porque yo te amo y para mí te quiero Por ti cambiaré, por ti cambiaré, te prometo ser Y me has perdonado y me has perdonado Quizás tu corazón ya se sienta muy agotado Pero no sé, porque tal vez dentro de ti Y quedan gotas de fe Por ti quedan gotas de fe Porque yo te amo y para mí te quiero Por ti cambiaré, por ti cambiaré, te prometo ser Por ti cambiaré, por ti cambiaré, por ti cambiaré Por ti cambiaré, por ti cambiaré, por ti cambiaré